Mi nombre es Anabel y estas son las frutas, las fresas, la manzana, el durazno, la niña, el limón, la sandía, la naranja, las uvas, las fresas, el pátano, la pera. Mi nombre es Meteo y estos son los artículos, masculino, singular, el, on, plural, los, en, on, os, femenino, singular, la, singular, la, una, plural, las, en, una. ¿De qué son las cerezas? Las cerezas son rojas. ¿De qué son las uvas? Las uvas son chupo. ¿Qué son las frutas son redondas? Las cerezas, la manzana, el durazno, el limón, la naranja y las uvas. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96. A, D, C, D, E, F, G, H, I, K, N, 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 N 3 Suave, 2 3 4 6 7 6 8 5 Nhiro Soto 4 Leche Poca Povo Pano Sí Sásame Me gusta la Sándira Sí me gusta si te gusta me gusta las no, 5 me gusta 5 1 me gusta y me gusta 4 me gusta la si me gusta si me gusta me gusta ... ... ... ... ... ...